No sé lo que pasa, son dudas mortales Por eso dolores murmuran bajitos, llorando canales ¿Dónde está la hora? ¿Qué será de él? Otros labios le estarán pesando pa' calmar su sed Y le dan en pilo la una y la dos Y se van clavando igual que puñales La dos manecillas que tiene el reloj Cuando se marcha de casa Lola se pone a rezar Y en su tiniebla se queja Sola con su soleado Y cuando siente la llave En el rocío del día Hace ver que no se entera Entre despierta y dormía No sabe qué hacer No sabe qué hacer ¡Eeeeh! 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 Lo que pasa son dudas mortales Por eso dolores murmuran bajitos Llorando a canales ¿Dónde está la hora? ¿Qué será de él? Otros labios le estarán pesando pa' calmar su sed Y le dan en pilo la una y la dos Y se van a levanto igual que puñales Las dos manecillas Las dos manecillas ¡Eeeeh! Que tiene el reloj Oh, 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 oh